Preguntas todavía, preguntas médicas. José Félix hoy es responsable de operaciones internacionales de médicos del mundo. ¿Qué tal José Félix? Muy buenas tardes. Hola, muy bien, aquí estamos. Tiene el valor añadido, además de que usted es médico, que acaba de venir de Bruselas precisamente de recibir una formación sobre el Ébora que ahora mismo nos contará. Pero primero, le quiero poner las declaraciones que ha hecho el jefe de medicina interna de La Paz y que apunta a un primer fallo, lo que él llamaría un fallo humano. Lo escuchamos. Esta mañana hemos estado revisando toda la cadena de puesta del traje, de retirada del traje, la actividad que se lleva a cabo dentro de la habitación durante todo el tiempo que ella ha estado y en uno de los momentos ella me ha transmitido la posibilidad de que pudiera haber habido un contacto al retirarse una parte del traje que hubiera podido contactar con la cara. Siempre hay personas que están supervisando la puesta y la retirada del traje. El traje es la clave, doctor. Ella dice que no ha tenido ningún fallo en protocolo. El doctor al que hemos escuchado dice que ella misma se lo habría dicho. Fallo humano, fallo de protocolo. ¿Ante qué estamos? Bueno, yo creo que esto es una investigación que corresponde a las autoridades sanitarias en España y nosotros como médicos del mundo no tenemos una información efectiva que dar. Yo creo que hay basarse en las informaciones que da el gobierno regional y las autoridades sanitarias en este caso. Pero fíjese, desde el principio, desde que hemos tenido conocimiento sobre este primer caso de ebola, nos han dicho que el contagio es dificilísimo. Ella se habría tocado solamente la cara. ¿Eso hubiera sido suficiente para ese contagio? Bueno, los protocolos de seguridad al ponerse un traje son complicados, tardan tiempo en aprenderse y los protocolos son seguros estadísticamente, por lo menos desde nuestra experiencia en terreno. Es un protocolo complejo que evidentemente puede tener algún matiz de seguridad, pero el protocolo que seguimos en el terreno trabajando es un protocolo que tarda mucho tiempo en aprenderse. Son unos trajes que llevan siendo modificados y estudiados para que cada vez sean más seguros desde que comenzaron las epidemias en 1976. Y se puede decir que el protocolo utilizado es seguro y si no, estadísticamente van muchos trabajadores internacionales y nacionales que están trabajando en el terreno y de ellos solamente ha habido una persona francesa que se ha contaminado trabajando allí en el foco, en el centro de la epidemia, que por suerte ha sido dado de alta en un hospital francés recientemente. Doctor, usted me habla de los protocolos, de la formación de los profesionales que están sobre el terreno, en la zona cero donde estalló el ébola, pero le voy a poner las críticas y sobre todo la preocupación de los profesionales españoles, de un hombre que mañana tiene que atender a Teresa. Que no se nos ha dado plenas garantías, entrenamiento suficiente para enfrentarnos a ese riesgo con plenas garantías. El hospital dice que se nos ha proporcionado entrenamiento, se refiere a una charla de 40 minutos. Sea lo que sea la causa de este fallo de seguridad que ha habido, seguro que se podía haber evitado con más entrenamiento. Doctor, con una charla de 40 minutos, ¿uno puede estar seguro? Bueno, yo solo puedo extraer dos conclusiones de este asunto. El ébola es una enfermedad que tiene una mortalidad alta y que da mucho miedo. El miedo lleva a que surjan rumores y comunicaciones que hay que comprobar efectivamente. Todos los protocolos deben seguirse y debe aprenderse. El ébola es una enfermedad nueva para el resto del mundo, salvo en algunas zonas de África, nunca había salido. Quiero decir, es una enfermedad nueva para España, nueva para Europa y nueva para todos los países del mundo. Nunca había habido un caso de contagio de ébola en otro país que no hubieran sido los países africanos que han sido un foco de la epidemia. Yo creo que son protocolos complicados. Nosotros tardamos bastante tiempo en aprenderlos para que sean eficaces y yo creo que los protocolos que se deben seguir en España tienen que ser los protocolos internacionalmente afectados con unos estándares de seguridad que sean los más altos posibles. ¿Sabes si esos protocolos, los más altos en estándares de seguridad, son los que se están aplicando aquí? Yo sé que protocolos aplicamos en el terreno y sé que esos protocolos son protocolos testados que estadísticamente tienen seguridad y que son protocolos con los que trabajamos con seguridad en el terreno con muchos pacientes de ébola en los centros que hay allí tanto de aislamiento como de tratamiento. ¿La formación que usted ha recibido en Bruselas sobre el ébola va a tener que impartirla a otros profesionales aquí en España? Sí, bueno, nosotros estamos preparando a profesionales para trabajar en el terreno. Es una formación de la que hemos hecho una primera edición. Hacemos formaciones inicialmente cada 15 días porque esperamos que por fin, por parte de la comunidad internacional, haya una intervención en el lugar donde hay que tratar los casos que es allí en el terreno, con una intervención que es muy compleja, muy complicada y que exige mucho personal. ¿España ya se ha convertido también en ese terreno? ¿Porque somos el único país con una infección de ébola fuera de África? Bueno, oficialmente España, un caso de ébola es una epidemia, es una situación que es diferente. Yo creo que estamos siguiendo los mismos pasos. Hemos aprendido mucho trabajando en el terreno, llevamos desde marzo trabajando allí y yo creo que es una situación que se reproduce tanto aquí como allí. Las cosas que ocurren allí son iguales y yo haría un llamamiento especial porque hay una parte muy importante del protocolo para controlar los casos de ébola, para que no creen morbilidad colateral debido al funcionamiento tanto de los ciudadanos como de los centros sanitarios, para que los medios de comunicación solamente den noticias muy precisas, muy seguras, tranquilizadoras y sin implicaciones colaterales que puedan llevar a interpretaciones, rumores, que en realidad lo único que hacen es no favorecer que se controlen las epidemias en ninguna parte. La información precisa en este momento es muy importante, por eso consultamos a los especialistas, a los médicos y a los que trabajan sobre el terreno como estamos haciendo ahora. ¿Debemos estar tranquilos los ciudadanos españoles? ¿Está todo controlado? El virus sigue siendo el mismo. En una zona muy deprimida de África, en países que tienen los índices de desarrollo humano más bajos de la Tierra, durante los últimos 10 meses se han producido 8.000 casos. Es el brote más grande de todos. Pero en 10 meses se han producido ese número de casos. Una epidemia de gripe en 10 meses produce millones de casos. Quiere decir que el virus es un virus débil que puede ser atacado con antisépticos, que exige unos protocolos especiales para trabajar con él en los que todos estamos aprendiendo y mejorando y en los que es necesaria una actuación muy responsable por parte de todos los estamentos, tanto gobiernos como medios de comunicación, como los propios actores que estamos implicados para poder controlar la epidemia. Pues doctor, muchísimas gracias por todos estos conocimientos y sobre todo por explicarle a la población lo que hay de cierto en todo esto. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Estas son las preguntas que pueden contestar los doctores.